El barriete cósmico tiene que ver con un homenaje a Diego Armando Maradona. Es un trabajo que viene realizando la municipalidad hace años con la Liga Infantil de Fútbol, que es una liga municipal destinada a chicos sub-7, sub-9, sub-OMS y sub-13. Un trabajo que se viene deseando hace cuatro años. La idea es hacer unos amistosos de acá, del 10 de diciembre al 20 de diciembre. La inscripción vence el 8, a todos aquellos que se quieran inscribir, se puede inscribir. Los equipos pueden ser mixtos, femeninos o masculinos. ¿Y dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar parte en la Coca-Cola y Gómez y otros en los playones. La idea siempre de la municipalidad, de la asunción del intendente Walter Woto, y el pedido es que vayamos a los barrios a trabajar en conjunto, explotando la posibilidad del uso de los playones y, bueno, concientizando también con las medidas de uso. Porque esta apertura de aire libre también tiene su protocolo. A medida y semejanza de Diego, ¿no? Que era el potrero. Sí, el lugar donde él nació, donde él vivió, y uno fue viendo videos y tras videos y ha mostrado lo que ha sido Diego. La verdad es que fue una reunión muy positiva. Nosotros explicamos todo lo que realizamos este año, que es la base para el año que viene, más la apertura de instalaciones deportivas. Hablamos de lo que va a significar la pista de atletismo con la nueva infraestructura alrededor de la misma, que tiene que ver con los vestuarios tanto para la Coca-Cola Gómez como para la pista de atletismo. Hablamos de la sancia del proyecto de terminación de lo que es la Laguna del Diablo, como base campamento y la actividad de invierno y de montaña. Hablamos de la posibilidad de cuando entre gobierno las instalaciones del Cochocho para la iniciación de las obras que quedaron truncas en medio de la pandemia, que tiene con la refacción de los baños de pileta, lo de salón A y B, lo del primer piso y lo del personal. Hablamos de las aperturas de la escuelita siempre y cuando la pandemia lo permita. Y si no seguiremos con el mismo trabajo que estuvimos rellando toda la pandemia, que es el trabajo en calle afuera. En coordinación, como venimos haciendo esta última etapa del año, con el gobierno de la provincia, en los que nos facilitó horarios en las 6.40, en la enana Giroz y en la Escuela 13.